En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta charla número 19, meditamos la tercera parte de este libro llamado El secreto admirable del Santismo Rosario de San Luis María Grignón de Montfort. Ahora el santo nos habla de la excelencia del santo rosario en la meditación de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Concretamente va a explicarnos qué es lo que estamos meditando. Entonces empezamos la vejésima primera rosa, los 15 misterios de rosario. El santo nos explica qué son estos misterios de la vida, muerte, resurrección, triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Los 15 misterios de rosario. Misterio, dice el santo, es una cosa sagrada y difícil de comprender. Verdades sagradas reveladas por Dios, pero difícil de comprender. Como por ejemplo, el océano existe, pero no cabe en una botella de un litro. No cabe, pero existe. Las obras de Jesucristo son siempre sagradas y divinas, porque es Dios y hombre a la vez. Ustedes saben que Jesucristo es Dios encarnado, Dios hecho visible, Dios hecho hombre. Jesús significa Dios salvador. Las obras de Jesucristo son siempre sagradas y divinas, porque es Dios y hombre a la vez. Las de la Santa Virgen son santísimas, porque es la más perfecta, la más santa, la más pura, la más digna de todas las criaturas. Con razón se llaman misterios las obras de Jesucristo y de su Santísima Madre, porque son llenas de multitud de maravillas, de perfecciones y enseñanzas profundas y sublimes, que el Espíritu Santo descubre a los humildes y a las almas sencillas que la honran, y si Dios descubre a los humildes sus secretos, sus verdades. Los orgullosos no entienden por qué están en su mundo de orgullos, su orgullo los hace ciegos, mientras que los humildes, los sencillos, reciben esas luces de Dios. También pueden llamarse flores estos misterios admirables las obras de Jesús y de María, cuyo aroma y hermosura sólo conocen aquellos que se acercan a ellas, aspiran su fragancia y las abren mediante una atenta y seria meditación. La Iglesia Católica en el Conselo Vaticano primero dice, La razón iluminada por la fe, siempre que indague más y sobriamente, consigue, dándole Dios, alguna inteligencia muy fructuosa de los misterios, de las verdades. Santo Domingo ha distribuido la vida de Jesucristo y de la Santa Virgen en quince misterios, que nos representan sus virtudes y acciones principales, como en quince cuadros, cuyos trazos deben servirnos de regla, es siempre por la conducta, perdón, y ejemplo para la conducta de nuestra vida. Entonces, concretamente, el Rosario se divide en quince cuadros, quince cuadros, sí, que explican la vida, muerte, resurrección, triunfo de Cristo Nuestro Señor y de la Virgen. Son quince antorchas también, estos misterios, para guiar nuestros pasos en este mundo. Quince ardientes espejos para conocer a Jesús y María, para conocernos a nosotros mismos y para encender el fuego de su amor en nuestros corazones. Quince hogueras para consumirnos entramente en sus llamas celestiales. Entonces, con otras palabras, aquí el santo dice usted, le dice el Rosario, que bueno, pero medite e imite la vida, los ejemplos de Cristo y María. Decir el Rosario es bueno, meditarlo es mucho más fructífero, porque la vez purifica como antorchas, o son espejos que nos hacen ver a Jesús, y yo debo reproducir este modelo que es Jesús en mi vida, como ando. La Sama Virgen enseñó a Santo Domingo este excelente método de orar, y le ordenó lo predicara para despertar la piedad de los cristianos, hacer vivir el amor de Jesucristo en sus corazones. Lo enseñó también el Beato Alano de la Rocha, discípulo de Santo Domingo. Es una oración muy útil, es un servicio que me resulta sumamente grato, que se recen 150 salutaciones angélicas. Es decir, el Rosario completo, verdadero, son 150 Aves Marías. Y mucho más aún, y mejor para los que lo hagan, si se rezan las salutaciones, meditando la vida, la pasión y la gloria de Jesucristo. Porque esta meditación es el alma de estas oraciones. Queridos hermanos, el Rosario es la meditación de la vida de Cristo en nuestro Señor. Cuando besamos, meditemos, pensamos en estos cuadros, para precisamente evitar la distracción, y sacar provecho para imitar a nuestro Señor, en su, por ejemplo, en su humildad, en su caridad, en su misericordia, en su generosidad. O Jesús quemó en la cruz como fiador nuestro, no es poco. Él no tiene nada que hacer sobre la cruz, debido a que es el inocente cordero. Sin embargo, dio su vida por sus hermanos, por nosotros y por amor. San Pablo dice, me amó y dio vida por mí en la cruz. En efecto, el Rosario, sin la meditación de los sagrados misterios de nuestra salvación, casi no sería más que un cuerpo sin alma, una excelente materia sin su forma, que es la meditación, que la distingue de las otras devociones. Entonces, es importante, sí, pensar, meditar, reflexionar, sobre estos cuadros de la vida de nuestro Señor, y pedir la imitación de sus virtudes. La primera parte del Rosario contiene cinco misterios, el primero de los cuales es la anunciación del arcángel Gabriel a la Santa Virgen. Allí pedimos docilidad al mensaje del Señor. El segundo, la visitación de María Santísima a Santa Isabel. Pedimos tener caridad al prójimo, por ejemplo. Qué generosidad de la paz de María, que acaba de ser anunciada a ser madre del Señor, que concibe el verbo encarnado en su seno, y que se va de servienta, de ayudante, para cocinar, guisar en la casa de su pariente Isabel. Qué caridad, qué abnegación, qué humildad. El tercero es la Navidad de Jesucristo. El Rey de los Reyes, Señor de los Señores, se hace hombre, y va a nacer, nacer en una cueva entre animales. El mundo antiguo estaba lleno de orgullo y materialismo, orgullo y riquezas, y bien él se hizo humilde y pobre. Por eso se pide el espíritu de pobreza no tener apego a las cosas de este mundo, ni a sus bienes, y mucho menos a su maldito orgullo que destruye tanto y que imita a Satanás. El cuarto misterio gozoso es la purificación de la Virgen, o presentación del Niño Jesús en el templo. La Virgen no necesita ninguna purificación, es la purísima. Sin embargo, se llama esta así para que todas las mujeres, y ella, por humildad y buen ejemplo, se someta a la regla, presentarse al templo. El quinto misterio, el hallazgo del Niño Jesús, el templo entre los doctores. Bien, la Virgen se preocupó cuando no vio a Jesús a los doce años. Tenemos que preocuparnos si perdemos a Jesús. Perdemos a Jesús por el pecado, perdemos a Jesús. Nosotros y nuestros parientes debemos preocuparnos de esto y hacer todo para recuperar a Jesús, es decir, ponernos en estado de gracia y santidad. Estos son los misterios de Navidad. Los misterios gozosos deben darnos, sí, gozo, y en efecto dieron el gran gozo al todo el universo. El mundo actual es fruto de esos misterios. El mundo actual es lo que tiene bueno de cristiano. Las Nuevas Virgen y los ángeles fueron colmados de júbilo en el dichoso momento en que el Hijo de Dios se encontró, se encarnó. Sí, los ángeles se llenaron de gozo cuando supieron que su Señor iba a salvar a la criatura, a la oveja perdida. San Isabel y San Juan Bautista fueron enchidos de gozo con la vista de Jesús y de María. El cielo y la tierra se negocijaron cuando nació el Salvador y los ángeles cantaron gloria a Dios a las alturas. Simeón, el justo, fue consolado y colmado de gozo cuando recibió a Jesús en sus brazos, dijo el Señor ahora así, déjeme ir a la vida eterna puesto que mis ojos han visto al Salvador de Israel. Los doctores estaban embelezados de admiración oyendo las respuestas de Jesús y quién podrá expresar el gozo de María y de José cuando hallaron a Jesús después de tres días de ausencia. Estos son los misterios gozosos. La segunda parte de los rosarios son los dolorosos. Se compone también de cinco misterios, porque no se presentan a Jesucristo abrumado de tristeza, cubierto de llagas, cargado de oprobrios, de dolores, de tormentos. El primero de estos misterios es la oración de Jesús en huerto y su agonía en huerto de los olivos. Jesús en ese momento veía a todos y cada uno de nosotros y quiso cargar con nuestros pecados, quiso expiar nuestros pecados, tuvo asco, sin embargo, se sometió a la voluntad de Dios Padre. Padre, aleja de mí este cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga y no la mía. Por eso, queridos hermanos, cuando estamos en problemas, dificultades, tenemos que tener paciencia también, que la voluntad de Dios se haga es siempre mejor que la nuestra. El segundo misterio es la flagelación tremenda, cruel, de la cabeza, de los pies, su cuerpo, se hizo una llaga y ahí Cristo expió nuestros pecados especialmente desde su necesidad de lujuria, de impureza. De ahí la importancia que las mujeres cubran su cuerpo y vivan cristianamente y no como esas mundanas ateas. Tercer misterio, la curación de espinas, donde nuestro Señor expía nuestros pecados de amor propio, orgullo, soberbia, es la soberbia, cuánto daño no hace a uno y a los demás. El cuarto misterio, su cruz a cuestas, carga con la cruz, cae tres veces, se levanta tres veces para darnos el ejemplo de nunca desanimarnos. Y quinto misterio, su crucifixión y muerte en la cruz en lugar de los pobres pecadores. Qué generosidad, qué caridad, cómo perdona de corazón a sus enemigos en la cruz y reza por ellos, pero también perdona y nos pide de perdonar, de no guardar odio en nuestros corazones. La tercera parte del rosario contiene otros cinco misterios llamados gloriosos, porque en ellos contemplamos a Jesús y María en el triunfo y en la gloria. El primero es la resurrección de Jesús. Cristo triunfa apres un apariente fracaso. Cristo triunfa de la muerte y del pecado y del infierno. El segundo misterio es su ascensión a los cielos. Regresa glorioso al cielo con todas las almas que estaban en el limbo de los patriarcas. El tercero, la venidad del Espíritu Santo sobre los apóstoles que empieza la iglesia y estos apóstoles van a transformar el mundo de pagano en cristiano. El cuarto, la gloriosa asunción de la Virgen que no conoció pecado ni original ni personal y por eso era justo que su cuerpo subía en el cielo. El cuarto y el quinto es la colación de María como reina. He aquí las quince fragantes flores de rosario magníficos sobre los cuales las almas piadosas se detienen como abejas sabias para recoger su néctar admirable y hacer con él la miel de la sólida devoción.